¡La noche de carnaval en Puerto Viejo! Organización a cargo de la Agencia de Bandería Imperial, gracias a esto también, señores. Comienzan a retirar las patrochadas, comienzan a retirar las contanzas. ¡Bienvenido! ¡Carnaval 2019! Decidimos con Luis y unos compañeros para organizar la primera vez los cursos acá en Puerto Viejo. Y bueno, esto es lo que salió, hasta ahora va todo lindo y una alegría para el barrio. Muy contentos todos los vecinos, puntualmente ya han sacado la silla, están esperando que comience el curso y que desfilen todas las comparsas. Sí, estamos esperando que empiecen, contentos, se ve la alegría que está la primera vez que se hace y se ve la cantidad de gente que hay. ¿Qué calle han elegido para la presentación de estos carnavales? Calle Anacleto Medina, entre Estrada y La Ramento. ¿La primera vez que realizan cursos barriales aquí? Sí, la primera vez, en esta calle sí, la primera vez. ¡Puerto Viejo de Fiesta! ¡Puerto Viejo de Fiesta! Y una alegría, creo que nunca se ha visto tanta gente como se ve hoy. Está Brinquedo Samba, está Batería Ricky Samba, la comparsa Rosa Lima de Santa Fe que nos visitan, comparsa Emperatriz, la comparsa Iporá, Batería Imperial y números en vivo aquí en el escenario, a mi espalda, porque vamos a tener la Banda del Gitano y el Grupo Leyenda. Luis Buenasich, bueno, ¿presente en la Batucada Imperial? Sí, presente esta noche, más locales que nunca. ¿Han trabajado muchísimo toda la semana anterior ensayando? Sí, fueron varias semanas de trabajo, de convocar a cada batería y comparsa invitada, que gracias a Dios ha sido todo muy positivo. También fomentamos esto, la unión y la comunidad entre las comparsas de la ciudad, y hasta ahora es un gran éxito. Y también gente de Santa Rosa de Calchín, de Santa Fe, que se acercó a una comparsa. Había otra que estaba interesada en venir y por motivos de ello no pudieron asistir, pero bueno, va a ser una linda noche igual. Sí, la verdad que no hay palabra para esto, de agradecimiento a todos los vecinos, a toda la gente que colaboró con esto, a la comparsa Emperatriz que hizo todo el esfuerzo de esto para que esté todo bien, y también a los compañeros de los vecinos que han ayudado, y a los chicos de la comisión. Las chicas están demostrando, cada uno de los trabajos, y así su familia, su mami, su mami, colaborando también para que estas niñas, les dijeron, vamos a descansar, no señor, yo aquí es a los corzos, a los corzos de Puerto Viejo, y aquí están visitando, para lograr, para ganar este referendo, que hoy comenzó a transitar, ahorita, el... ¡Este! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Vamos a adelantir! ¡Señores! ¡Comienza el juego! ¡Aquí está! ¡Vamos a liberar!